Trabajar de manera directa y preventiva contra el uso de armas de fuego. El acuerdo que ayer se conformó tiene que ver con participar de manera directa con el ejército en el canje de armas, con establecer los marcos jurídicos correspondientes, que Coahuila ya tiene un avance, pero al final otros estados de la República no lo tenían en el resguardo de armas de la propia policía y temas que tienen que ver con el control de uso de armas de fuego para evitar una gran parte de los homicidios que son generados con las mismas. Los exámenes de control y confianza van a tener algunas modificaciones a partir de 2018, entre ellas el polígrafo será utilizado únicamente en la primera evaluación y en las revaluaciones ya no será un elemento indispensable para que se pueda validar la actuación o el comportamiento del elemento que está siendo examinado. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG Informo, Eduardo Hernández.